Gente de Orbita Rock Rock al Parque 2015 Tengo el honor de presentarles a una de las bandas que, bueno, han pasado años sin venir Una de las bandas que cierra el escenario bio de este festival La gente de Los Pericos, muchísimas gracias señores Y nada, bienvenidos nuevamente a Rock al Parque, a Bogotá Y a este escenario tan importante como es el Festival de Colombia Placer, placer, la verdad, muy contentos de volver Es verdad que ha pasado un rato Pero bueno, ahora estamos acá, así que vamos a disfrutar el hoy Bueno, vienen también porque están celebrando Les comentamos cerca de 30 años ya de trascender en la música, en el ruegue Todo esto en toda Latinoamérica Comentémosle a la gente que va a ver esa entrevista Cómo están celebrando esos 30 años Los Pericos Bueno, hace 15 años no venimos acá Así que muy felices de estar de vuelta Y bueno, el año que viene ya cumplimos 30 años Estamos haciendo un disco nuevo Cuando cumplimos 25 hicimos Pericos and Friends Que era un disco con artistas de reggae de todo el mundo y amigos Así que para los 30, no sé, seguramente haremos alguna gira o algo Celebración presentando este disco nuevo que estamos haciendo Y del cual vamos a hacer un video ahora en Rock al Parque Del tema que se llama La Hora 25 Así que felices de estar acá en Bogotá La verdad hace muchos años no estábamos Y la gente siempre fue lo más con nosotros y felices Entonces pueden decir que van a volver para celebrar sus 30 Por aquí los vamos a tener otra vez moviendo a la gente Somos como Terminator, vamos a volver hasta que tengamos 2000 años Bueno, me gustaría preguntarles, tomando un poco su trayectoria Ustedes qué les dicen a esos pelados, a esos jóvenes Que los van a escuchar o que han escuchado su música a través de todos estos años Y que tienen como ejemplo a seguir lo que hace la banda en sus presentaciones Y la música de Los Pericos ¿Qué le pueden decir a los jóvenes? Sí, o sea, vos qué decís especialmente a los músicos o a los jóvenes en general A los jóvenes en general, a quienes se quieren incursionar en esto Todo tiene simplemente, o sea, que te diviertas Que todo lo hagas con diversión, que lo hagas con, que seas honesto con vos O sea, que realmente haz lo que te gusta O sea, todo lo que no es muy sincero es difícil que trascienda Y aparte te vas a sentir vos por ahí no tan satisfecho Si te gusta tocar, tocar, estudiar, estudiar está buenísimo O sea, no es una carga, es todo lo contrario Te abre puertas y todo eso vas creciendo Nosotros no somos los mismos músicos que cuando empezamos O sea, uno empezó con las ganas de empezar a tocar y todo Y uno escucha los primeros discos y sí, les tiene mucho cariño y todo Pero bueno, es obvio que el tiempo y la experiencia y todo También te van haciendo mejorar Y hay que saber, o sea, por más que uno crezca y todo Siempre hay que saber escuchar al otro Uno no tiene la verdad absoluta de todo Han pasado bastante tiempo Ustedes que vinieron en una de las primeras presentaciones del festival Ahora llegan acá, tres escenarios, todo este mundo de gente Bueno, bajo su perspectiva y su punto de vista ¿Cómo ven la evolución de Roca al Parque? ¿Cómo han visto el crecimiento de ese festival? Mirá, no lo vimos tanto todavía Ahora lo vamos a ver más en detenimiento Pero sí, de grupos amigos que han venido y todos Nos han dicho lo que ha crecido a lo largo del tiempo Ya lo vemos a primera vista, ¿no? Lo que creció, lo bueno que está, lo bien organizado que está La verdad es un orgullo como latinoamericanos Tener el Vive Latino, el Roca al Parque Los festivales que hay en la Argentina También es una oportunidad para los grupos nuevos para mostrarse Para la gente, para ver muchos grupos a la vez Y nos parece algo siempre muy copado, como decimos nosotros Algo muy bueno que exista Y siempre que podamos a venir Porque la verdad que nos parece Aparte te ves público que tal vez no iría a tu show Y puedes ver un montón de grupos que tal vez no irías a ver Y te sorprenden Está muy bueno para todos Bueno muchachos, muchísimas gracias Tienen que prepararse para una excelente presentación Para darle cierre ese segundo día del festival Déjenle un saludo a toda la gente amante del reggae, del rock En Orbita Rock Y que los volvamos a ver pronto por acá por la ciudad de Bogotá Sí, más que nada la gente amante de la música Una de las cosas que rescato es que es la mezcla que hay en el festival Que se puede permitir que pase de un grupo más duro a uno más blando Y que la gente respete eso Es un gran aprendizaje Antes no pasaba Antes era más sectario todo Eso es un gran avance en nosotros Así que bueno, eventos como Roca del Parque Y todos los festivales que permitan integrarnos Y no desintegrarnos Bienvenidos sean Pericos, como siempre felices de estar acá en Colombia Ojalá que se repitan Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!